Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra, por el amor y la paz La ira por calma, y el hambre por pan Feliz año nuevo, feliz Navidad Que todos tus sueños, los puedas lograr El tiempo es prohibición, para meditar Tendernos la mano, amar y perdonar Estar todos juntos, en torno al hogar Hacer nuevos votos, de fe y amistad Feliz año nuevo, feliz Navidad Que reine en tu alma, la paz y hermandad Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra, por el amor y la paz La ira por calma, y el hambre por pan Feliz año nuevo, feliz Navidad Que todos tus sueños, los puedas lograr Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra, por el amor y la paz Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra, por el amor y la paz La ira por calma, y el hambre por pan Feliz año nuevo, feliz Navidad Que todos tus sueños, los puedas lograr El tiempo es propicio, para meditar Tendernos la mano, amar y perdonar Estar todos juntos, en torno al hogar Hacer nuevos votos, de fe y amistad Feliz año nuevo, feliz Navidad Feliz Navidad, que reine en tu alma La paz y la paz y la paz La paz y hermandad, amigos del mundo Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra por el amor y la paz La ira por calma y el hambre por pan ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Que todos tus sueños los puedas lograr! Amigos del mes, llegó Navidad Y aún tengo esperanza que todo cambiará